... ya lo que será el cartel, un cartel a la altura de cualquier plaza de la república, incluso este podría ser un cartel para la Plaza México. Los más grandes triunfadores de este país estarán en Fresnillo, y me refiero a Uriel Moreno el Zapata y Arturo Macías el Cejas. Pero no podíamos contar con la presencia de un torero zacatecano, al que hoy Fresnillo le abre las puertas y esperemos enhorabuena que le vaya muy bien, que tenga mucho éxito y que el pueblo de Fresnillo tenga la oportunidad de tener una corrida muy digna para todos los que somos taurinos.